La música es el alma de todos los hombres Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Ay, ay, ay Ese púas aviéntate una cumbia bien chingona Música Ay, 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 güey El padrote de la cumbia DJ Púa Otra palabra No mames, güey DJ Púas El padrote de la cumbia Música Música Ay, cabrón Esta cumbia sí está bien chingona Ay, ay, ay Cumbia 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 La música es el alma de todos los hombres Tu abuelo sin música es un pueblo sin alma Música Mames, güey DJ Púas El padrote de la cumbia Cumbia Música 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 Música